Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Gacruz. Salud a la matrícula, la m más poderosa de la internet. Si no se ha matriculado, lo que tiene que hacer es suscribirse al canal y matricularse. Es todo. Oye, para que sea parte de la matrícula, estamos en Twitch, en Vibola. Tuve unos problemitas con Twitch, pero ya lo resolví. No podía ver el chat. Vi el último episodio de lo de Cancelbero. Increíble. No sabía que le había metido a la prima y a la diestra y siniestra, la de la entrevista. Le dijo, me gusta tu música. Él le dijo, me gustas tuyo. Diablo. El chamaco estaba a fuego. Oye, hacía música a fuego y él estaba a fuego también. Saludos a José Guillén, que se acaba de conectar el lugerteniente de la matrícula, el que tiene a todos los muchachos, mera, en línea. Ese es el que corre el whatsapp, corre el char, que corre todo. Y el rapi también. Allá en Venezuela. Oye, me pidieron Miguel2382. Carne de primo. Miguel2382 me pidió Reque Featuring Acapella el siguiente episodio. Y esa es la que vamos a hacer, corillo. Esa es la que vamos a hacer. Y como siempre decimos, sin más preámbulo, sin más preámbulo y sin hablar más, Miguel da. Adelante Reque y Acapella. Déjame poner esto un poquito más grande. Ahí. Reque y Acapella el siguiente episodio. Y ahí hay la pista. It's the motherfucking D-O-D-O-G. Díganme si me escucho o si no me escucho. Me escucho. All lights on me, si me ves por ahí. Old school, new school, this is Ganta shit. Tenemos este repertorio, este es el siguiente episodio, pa' que ya llene de odio. Somos Tupac y notorios. West coast, east coast, every coast. Tenemos a Latinoamérica dando brincos. Vengo haciendo esto desde el noventa y pico. Tenemos en la calle la bandera del hip hop. Niggas wanna stick it for my paper, pero sigo firme como un roble. A pesar de ser un alma noble, la calle me enseñó que more money, more problem. Un junte de fantasía, en ningún lado del mundo nadie la hace así. Son buenos, pero they wanna be against the shit. Yo así me muera, voy a ser recordado hasta el fin. Reggae y Acapella de Venezuela, somos la vieja y la nueva escuela. Duelan a quien le duela, venimos dejando secuelas. Y para los que no celan, somos un dolor de muelas que los tienen vela. Muchadores tratan, pero tenemos las morales intactas. Hasta sus jefas se impactan. Because I love it when you call me Big Papá. Maracay y Caracas fue la que nos parió. El hip hop nos unió. Y ahora vamos por dos. Vamos a revolucionar. Como Biggie, como Pac. Este es el siguiente episodio del rap. Here we go. Every day voy como un escape. Y me siento como ocurría en Golden State. Pocos son de calle, pero muchos son fake. Nosotros en el rap somos más influyentes que Drake. Esto es para que no suena el DJ. Después de esto querrás escuchar mixtape. Acapella y Rekka, remember the name. Porque esto es lo que vas a escuchar todo el fucking day. Súbele volumen a la consola. Rekka y Acapella quienes controlan. Estamos en góndola. El gordo laspa clavar. Desde Caracas hasta Córdoba. Todos quieren tener medallas en el rap. Ahora es el trap. Todos quieren estar en el tap. Y no saben una mierda de lo que es el hip hop. Por eso lo vamos a hacer como Notorious 2Pac. Y es obvio, haters sienten odio. Es que no llaman la atención ni siquiera con coreos. Demasiada rima dentro del portafolio. Para proliferarnos como un puto microbio. Somos como pintores de óleo. Estos negros están más bajos que el barril de petróleo. Están escuchando el segundo episodio. Y no precisamente es uno de Nickelodeon. Pásame el micrófono, ponte los audífonos. Nos juntamos para que pueda sonar unísono. Estamos en el laboratorio preparando químicos. En lo típico, estamos en busca de los críticos. Maracay y Caracas fue la que nos parió. El hip hop nos unió. Y ahora vamos por top. Vamos a revolucionar. Como Biggie, como Pac. Este es el siguiente episodio del rap. Here we go. Maracay y Caracas fue la que nos parió. El hip hop nos unió. Y ahora vamos por top. Vamos a revolucionar. Como Biggie, como Pac. Este es el siguiente episodio del rap. Here we go. Dura, cabrón, esa pista. Escúchale, escúchala. El matabruja. Los grandes ligas de Venezuela. Reque. Acapella. Joe Benek. One Blood Music. Olé tu huevo, chaval. Dura, cabrón. Diablo, esa pista me es. It's the motherfucking D-O-Double-G. Diablo. Me gustó, me gustó lo que hicieron ahí. Me gustó lo que hicieron ahí. Y dos grandes de Venezuela. Acapella y el reque y el reque son. Estoy loco por entrevistar a reque, cabrón. Tengo muchos planes. Y me falta el tiempo. Pero lo vamos a hacer, muchachos. Si les gustó la video de reacción, dale like, suscríbase, comente, comparta la matrícula en la casa. La M. La M. Más poderosa del internet. So cabrón. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.